¿De dónde está mi fe? Ya no sé, ya no sé Si es de alguien, ya no sé, ya no sé Es la misma canción de tu corazón ¿Cuál es tu explicación? Y es la condición que no hay solución No sé, ya no sé, ya no sé Es la misma canción de tu corazón ¿Cuál es tu explicación? ¿Cuál es tu explicación? ¿Cuál es la confusión? ¿Que no hay solución? ¿Dónde está mi fe? Ya no sé, ya no sé Si es de alguien, ya no sé, ya no sé Es la misma canción de tu corazón ¿Cuál es tu explicación ante esta comisión que no hay solución? Dime la verdad, no sientas soledad, no sientas soledad Dime la verdad, no sientas soledad, no sientas soledad Dime la verdad, no sientas soledad, no sientas soledad